Enseñarte es una fundación sin fines de lucro creada para ayudar a los niños y niñas que viven en situaciones de riesgo en Cochabamba. Contamos con dos centros de circo social, comedores infantiles, programas de música, socioeducativos y de salud integral. Somos un espacio donde los niños pueden potenciar su creatividad, alejarse de los peligros de la calle y a través de las artes escénicas como el circo y la música, estimulamos sus habilidades naturales. Cuando un niño nos dice que la fundación es su refugio, nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo vale la pena. Cuando te agradecen por la comida que les compartimos, siendo tal vez la única del día de alguno de ellos, vemos lo importante de cada contribución. Verlos sonreír, disfrutar de ser niños y tener confianza en sí mismos es el mayor resultado de la fundación. Todos los niños merecen mejores oportunidades y la fundación es una de las puertas hacia ellas. Este premio sería un gran aporte para que esta puerta se mantenga abierta. Gracias por ver el video.